me vas a cambiar por un contador si es cierto el contador no es propio del deforme así que no me puedes dejar por el contador tienes todo osea me vas a dejar por alguien que si estudió ya estamos jugando te lo digo en serio ya no estamos jugando te lo digo en serio me vas a dejar por alguien de salario mínimo nadie te quedan de salario mínimo creo que si porque todavía no se gradúan no pueden pagarles no pueden pagarles mas de salario mínimo si no tienen a mi me dan salario mínimo tu no tu ni siquiera trabajas tu ni siquiera trabajas alguien dijo salario mínimo aquí estoy tu ni siquiera